Good luck compañeros, estamos en Mario y Luis Guillermo Bowser Inside Habríamos dejado por aquí el anterior capítulo Y uno, quiero pelear contigo No, sí que quiero pelear contigo, vamos a probar a PerryBlock Que nos encontramos, o sea, que nos encontramos, no Conseguimos a PerryBlock en el anterior capítulo Y vamos a ver cuánto cura Casi, casi, tío Ha sido casi insulto al protagonista Vamos a probar a PerryBlock Que, bueno, que es PerryBlock Que me han dicho que es como el super poderosísimo ataque especial de Bowser Y vamos a ver cuánto quita 145 por golpe Y vi que hacía 3 golpes Ok, pues ya está, va a ser el único ataque que usemos, ¿vale? Parece la idea Va a ser el único ataque que usemos No hace falta usar nada más, ¿ok? Bueno, a lo mejor podemos usar alguna otra cosilla Hostia 300 Vale, ¿por dónde era el este? Justo aquí al lado Pues mira, hemos llegado justo a tiempo Ahí estaríamos Uy, ¿qué pasa? No me deja... No está preparado ese bloque para romperse con mis pinchos ¿Quieres volar? Sí, por favor Vamos a volar al castillo Peach ¿Este lugar te va bien? Me va perfecto Venga, va Ya conseguimos todas las llaves en el anterior capítulo Así que tampoco creo que me haga falta hacer nada más No es simplemente entrar Cargarme a Cracovic Y yo diría que nos pasamos el juego ya, ¿no? Seguramente lo deje preparaico, preparaico Para hacer un capítulo muy bonito En directo de 25 minutos Con los que me voy a cagar en muchísima gente, ¿vale? Me incluyo Así que seguramente eso ocurra Porque es ya típico De esas cosas que dices es típico O sea, de esas cosas ocurren Pero a ver, un momento ¿Hay algo por aquí que me haya dejado? Me he dejado una sala por mirar 25 minutos Obviamente Me he dejado aquí una sala sin mirar Vamos a ella primero Quiero decir, está justo al lado de la... Sí, vamos a ella Venga, vamos a ella Que fijo que hay algo Un pollo Un ni que sea Que a las chicas de verdad nos gusta el pollo frito Os lo prometo Algún día me gustaría saber Por qué tengo lag con el puto emulador de DS El emulador de Nintendo DS Me va muy mal Pero el de 3DS Me va peor todavía Mucho peor Lo he probado Lo probé antes de ayer Y no sé por qué me va peor Que la última vez Lo cual es como mínimo Un poco curioso Pero bueno, está bien Yo qué sé Tampoco hace falta sobreforzar Mucho la máquina A ver, ¿dónde está...? Ah, no, no es aquí Es justo al lado Venga Ya decía yo que no había enemigos en esta sala Y me suena haberlas visto Ahí está Voy a salir por ese huequecillo de ahí Así que perfectísimo Hombre Cows justices garbage Efectivamente Mi PC es una puta mierda en esta época Mi PC ya no aguanta la época En la que estamos ¿Qué cojones? Ah, vale Es que es... Dios, es que ya está... Me ha pasado lo mismo que antes Que no veía nada aquí Eh... Sospecho... Ah, esto es la mierda aquella que te daba para... Oh, me acuerdo de esto Sí, me acuerdo de esto No tú no Tú Me acuerdo de esto Que ahora podías elegir Que... Ah, no No, sí, sí Es esto, es esto, es esto Vale Pues, ¿qué elegimos? Vamos a elegir una... Una estrella Yo diría Caramelo estrella Estos son los que te dan especial a tope Muy bien Eh... Hombre, este emulador en concreto Está mal porque está muy mejorado gráficamente El no zoomer te iría perfecto Citra lleva un tiempo sin tocarlo A ver, Citra Es mentira que me va mal Quiero decir No me va mal Me va tremendamente bien Pero Me va mal Para como yo quiero que me vaya No me estoy explicando No me estoy explicando El nene no... El nene no se está explicando A ver cómo lo explico esto Un poco complicado No me da nada mal Eh... Good English Estás dando cuenta, ¿no? Es que I speak English very well A ver, tú No parece que pueda... ¿Será con Mario y Guillermo a lo mejor? No pasa nada Venga, vámonos Eh... Quiero decir El Citra me va bien Pero no con todo Porque yo creo que me vaya bien En todo momento Y al Citra lo que le pasa Es que le pegan bajones muy gordos De vez en cuando Pero de forma normal El juego se mueve bien También pasa con este El juego también se mueve bien Normalmente Por ejemplo En las batallas va bien En el menú va tremendamente bien Eh... Pero hay zonas Que por algún motivo Supongo que es porque Tienen muchos sprites O muchos objetos Porque esto va por capas Y las capas según parece No lo mueve bien esto Eh... Y las intentar escalar Y no le mola No le mola el rollo Pero normalmente va bien Es eso No siempre Vale, pues venga Vamos para allá No vamos a salir Con Mario y Guillermo De aquí Según parece Pollo explosivo Y ya estaría Me encontraré con MetaGF Otra vez aquí Muy pesado el MetaGF A ver Vale Ok Tira para allá En serio Me está paci... Tengo que hacer un... No me jodas Tengo que hacer uno de estos Espérate un momento Espérate un momento Espérate un momento Sí, sí Tengo que hacer uno de estos Vale, vale Ok, ok Las otras dos ¿Qué otras dos? No me estoy enterando Vale Tengo que calcular bien La fuerza Esa fuerza ha estado mal ¿Verdad? ¡Sanic! Esa fuerza ha estado mal Vale Ok, ok Tengo que calcular la fuerza Muy bien Super jarabe Vale, hay que calcular fuerza Eso me mola Eso me mola Ya decía yo Digo ¡Dios! Vale Tengo que hacerla esta Perfecto medío Para... Para caer donde sea Mira eso Esto que hay por aquí 50 monedas Vale Hay una Que supongo que es la primera Con la que llego a... Con la que llego a por Grakovich ¿Verdad? Y hay otra que es para algo Así que lo que yo creo que voy a hacer Va a ser guardar un safe state Porque voy a intentar llegar a la última del todo Primero Y luego a la de Grakovich Que supongo que es la esa Para ver qué hay No he cargado del todo Ah no Son las dos iguales A ver Voy a hacer un 3 ahí Muy bien Vamos a cargar de nuevo Aquí hay un 3 Muy bien Ahora vamos a cargar un... Por ahí yo creo No A ver Un poquito más Un poquitín más No, no, no Estabas bien Estabas bien Ahí Me cago en Totuputísima madre Un poquito menos Hay que calcular ahí Es que sé que va a haber algo Porque como es el más difícil Al que se puede entrar Pues seguramente haya algo Ahí estamos Braz resistente A ver cuánta defensa es esto Sabía que iba a haber algo A ver Braz resistente Pollo de ataque Más 15 ¿Eh? ¿El pollo aumenta el ataque? Oh ¿Por qué cojones se llama Brazalete resistente? Si lo que hace Es que El pollo te da más Te da más ataque O sea No tiene nada que ver O sea Es que no Es porque comes muy rápido Para subirte la fuerza Y el brazalete Se te va rompiendo Poco a poco Y este no Porque es resistente Esa es la idea Porque no tiene puto sentido Quiero decir Te viene mejor lo que tienes Ya, ya Me viene muchísimo mejor lo que tengo Es un 20% Pero no sé En fin Voy a Voy a guardarlo Porque yo que sé Se me hace ilusión tenerlo Pero vamos Que es una gilipollez No me interesa para nada Al menos ya sé Por dónde tengo que parar este Me he pasado No lo he visto Al menos sé Entonces tengo que parar este Eh Ah, vale Asustado un huevo Digo yo Hostia Que me quedo aquí atrapado No, no, no Ahí está Ya estaría Venga Vamos para allá Guardemos la partida Me quedan Dos batidos Y medio Por cierto Vamos allá No hay voz directo Pensaba que iba a ser Joder Joder ¿Qué es esto? Ah Una de estas Tengo que venir Desde este lado Parece Un momento Hay como mucha zona aquí Yo digo Vamos a ser ya La zona del final Vamos a tener una batalla Una batalla super épica Justo al pasar por esta puerta Me acabo de caer Perdón Justo al pasar por esta puerta Y yo que sé Voy a emocionarme mucho Con In The Final Que me la he escuchado Muchas veces en el móvil ¿Vale? La canción del final De este juego Me la he escuchado Muchas veces Es decir Prácticamente todos los días Desde que supe que existía Que fue hace bastante Quizás no debería Quizás no debería eso ¿Sabes? Lo estoy haciendo demasiado bien Para como estoy yo acostumbrado A hacer las cosas Ya decía yo No podía ser Obviamente No podía ¿Para qué digo nada? Tío Si iba perfecto Es que tío ¿Para qué cojones digo nada? Tengo vicio de De hacer mal las cosas No es culpa mía ¿Vale? Es un vicio Que tengo yo Que no me Que a veces pasa ¿Sabes? A veces pasa El vicio ¿Qué vicio? Justamente Yo creo que es que lo he leído De refilón Y se me ha venido a la cabeza Lo de vicio De hacer las cosas No sé ¿Qué vicio? ¿Qué sucede? ¿Qué vicio? El gafe Es el gafe Es culpa del gafe Sí Y esto es una sala Muy grande Es una sala Demasiado Grande ¿Qué tal si probamos Mi Dios mío Que no me queda Espérate Que no me queda PP Ahí está Tengo que aumentarme la especial Tengo muy poco Con la canción Que te has viciado ¡Ah! Yo no he visto Ahora que haya pasado nada ¿Vosotros habéis visto algo? No me suena a mí ¿Os suena? ¿O no me suena? ¡Ah! Casi lo hago bien Se llama cenizo Nada No he visto nada Llevaos uno ¿O no? ¡Pum! ¡Chimpum! Yo supongo que también Tendré que abrir esta Pero es que el problema Es que para abrir esta Tengo que ir por el otro lado Justamente ¿No? Tengo que hacer lo mismo Que para abrir La que acabo de abrir Pero no es por este lado Que no ¿Qué hago? Me merece la pena Dar toda la vuelta Para... Quiero decir Esto ya está abierto Al fin y al cabo Voy a ir Voy a ir para arriba Yo mientras me dejen ir para arriba Voy a intentar ir para arriba Porque tiene toda la pinta Que voy a tener que ir para arriba Así que... Yo voy a intentar ir para arriba ¿Vale? ¡Reloz continúa! ¡Madre mía! Haremos trampas En la batalla final Y me harán falta... Y no me harán falta Los reloz continúa ¡Vota ahora! En... En... No sé En algún sitio Yo que sé Tú di que sí o que no Y ya está Tampoco me voy a hacer... No me voy a hacer mucho caso Lo que digáis Porque sé que voy a hacerlas Así que... Tampoco... Quiero decir Es que yo ya A estas alturas Lo que es lo... Lo que es el... El este de farmear Para un RPG Y todo eso A mí ya no... Antes me hacía una gracia Y eso Antes me hacía un poquito de gracia Ahora ya no... No me... Ahora ya simplemente Si me... Si me toca ya mucho Los cojones Una batalla Eh... Digo... Pues bueno Pues que adiós Y ya estaría Así que tampoco No hay que forzar la máquina ¿Ok? La máquina forzada No va guay Hay que no forzar la máquina Venido a tomar un poco Por culo Parece, ¿no? Nada, nada Cuando quieras parar De ir para arriba Ya me avisas Ah, bueno Se ve bastante bien Buah, qué calor Estoy ya... Estoy que ardo ¿Qué ha pasado? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Te gustan mis plantas, piraña? Son capaces de carbonizar Todo lo que se les ponga Por delante Si te apetece Por qué no vuelas Hasta ella Si lo compruebas Iji, iji, iji Pero claro Bowser No puede volar No es cierto Iji, 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 iji Hostia Algo está sucediendo En aquella sala Vamos a comprobarlo Me están... Me han quemado Me han pecado Un chamuscaíllo Ahí No man... No man, no man, eh ¿Esto qué es? ¿De fuck? Oye Ah, pantalla Vale, es con pantalla táctil Creo que Bowser Ha dado un saltito No me jodas Que vamos a poder controlarle No vamos a poder controlarle ¿Verdad? ¡Lo tengo! Cuando vosotros saltáis El retroceso hace que Bowser Se eleve por los aires Toca a Mario y a Guillermo Con el lápiz Y deslízalos hacia abajo Y suéltalos Para lanzarlos Y hacer que Bowser Salga despedido Vale Cuanto más deslizas A los hermanos Hacia abajo Más impulso Recibirá Bowser O sea que ahora puedo saltar ¿No? Mario Ahora Hostia Perdón Bien hecho Creo que Bowser Sale despedido A la misma dirección En la que van Mario y Guillermo Lanza a Mario y a Guillermo En direcciones Para hacer subir a Bowser Vale Yo voy Difícil La verdad es que esto está Ah que pierdo dinero Bueno entonces Venga va Oye ¿Por qué no se mueren? No parece difícil ¿No? De hecho parece bastante fácil Pero no se mueren Ah vale 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 Si 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 Se están poniendo de color rojo Las estoy quemando a ellas Con su propio fuego Bueno pues es bastante divertido esto Si Muy divertido Ha estado bien la verdad Que ha estado Estoy irresistible Estoy irresistible Envuelto en llamas Ok No he entendido una mierda Pero ¿Qué acaba de ocurrir? ¿Alguien me puede explicar lo que ha ocurrido? O sea me he ido como a tomar por culo y he llegado hasta arriba del todo pero me he saltado como toda esta zona de aquí Quiero decir a mi me vale He ido bastante lejos así porque si pero no se me parece raro o raro o raro Bien Solo tengo que volver a saltar Tampoco es para tanto Ahora estoy en el cuarto de alguien Ahí Bowser No está bien entrar en los cuartos ajenos A ver donde estoy Ah vale 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 Porque han puesto ¿Te das cuenta que han puesto una foto de Grákovich Al lado de la de la princesa Peach? No es que hayan quitado las de la princesa Peach Ah mira donde estoy No es que hayan quitado la de la princesa Peach Y hayan puesto la de Grákovich en su lugar No 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 Han dejado la de Peach Y han puesto también la de Grákovich Eso es lo que me Digo ¿Qué? ¿Sabes? No me ¿Por qué? ¿En qué momento? ¿Sabes? Derrocas a una monarquía Y dejas símbolos de ella No lo veo No me No me mola tu rollo Eres un pervertido Grákovich Eres un tío raro Oye esto es muy grande Sé que eso lo dijo ella Pero es que Es un poco molesto a veces Voy a ir para el otro lado O sea voy a ir para arriba otra vez Para arriba del todo Donde hace la Donde hace el catapún chimpún Hacia arriba y todo eso Que creo que simplemente No tengo que dar toda la vuelta No voy a ir para arriba Vamos a ir para acá Porque No me apetece ir para el otro lado Que parece No me apetece Con tal De no tener que dar toda la vuelta Voy por aquí Al final Grákovich Lo que quería Era Volverse a él Un rey Ah pero Quedándose con la otra princesa No sé No me parece una gran idea Es bastante pesada Y además tiene cambios de humor Bastante gordos Lo di en un vídeo Sobre un juego que tuvo de ella No sé Decepcionadísimo estoy Yo también Grákovich en verdad No es que sea No es que quiera derrocar Derrocar a la monarquía Instaurando una política De Democrática No Quiere volverse el rey Es su propio enemigo Nos ha engañado a todos Esto Nada Todas las personas Cuando consiguen A ver un momento Que no No me sale el chat entero Cuando consiguen poder Se vuelven ambiciosos Sí Excepto Bowser Bowser era ambicioso Incluso sin tener poder Hostia Ya estamos aquí Ya está aquí Lo siento Por fin el poder De la estrella oscura Está completo Vamos Grákovich Hostia Ahora no No quiero payasadas En un momento tan crucial ¿Cómo? ¿Payasadas? Ah Ahora mismo te devuelvo El cumplido Tranquilo Venga Entregadme a la princesa Pich y la estrella oscura Amo Grákovich Esto encargo yo ¿Otra vez tú? ¿No te cansas nunca? Ya te machaque antes Y te volveré a machacar ahora otra vez Jamás pensé que llegarías tan lejos Quizás hayamos encontrado un digno rival Creo que esta vez también me uno yo a la fiesta Esto, en realidad Lo que yo quería decir es Que te lo dejo todo para ti ¡Meta jefe! ¡Potencia aumentada! Digo yo, ¿será la batalla final ya? No, potencia aumentada Vale, le va a subir la fuerza y ya está, ok ¡Plot twist! Venga, vamos ¡Hostia! Que le ha dado una corona Que le ha dado una corona al metafeg Como sea La ha puesto de color azul, yo que sé Vez esta distinto Temblar como tú, flan antepoderoso Ataque ventisca Ventisca Empezar a decir adiós ¡Tú acabado! No sé lo que tú digas ¡Show time! Venga, vamos Ahora es el meta rey ¡Ah! ¡Ja, ja! No No son muy imaginativos, ¿verdad? No tienen mucha Eh, vale Vamos a tomarnos un mega pollo ¿Qué os parece? Meta jefe, meta pollo Y así mientras tanto Testeamos los ataques del meta jefe Meta rey Cierto, como sea Era necesario Ah, ahora es de hielo Ahora es elemento hielo Pues porque le apetece Me vale Yo que sé ¿Por qué no? Ok Dos mil bebidas tiene En un momento me lo cargo Vale Son De hielo Eso significa Que flor de Vasco melo Teo Vasco melo ¿Para qué? ¿Sabes? Es lo que te quiero Es lo que te quiero preguntar ¿Para qué? Uy, me ha pegado un lagazo Así de pronto Mientras me estaba comiendo Un panini O lo que sea eso Un donut ¡Hostia! Esto ha sido muy grande A lo mejor me he basado Un poco comiendo Excelente Doscientos y pico Hostia, a lo mejor Tienen un poco de vida Bueno, pues ya estaría Me tiene un eructo Ahora Dice ahora Y ya estaría, ¿no? Venga, va Que hemos conseguido ¡Ah! Le tenía que dar la bomba ¿Verdad? Espérate, vamos a probarlo Tú no Tú Ahí está Vale Eso es lo que yo Sí, 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 sí Toma ya Madre mía Tienes que dar la bomba Sí, sí, lo he visto Lo he visto justo ahora Vale Pues No me recupero el SP ¿Por qué es que me he quitado El ataque este Que me recupera el SP? Nada, da igual Toma Vale Toma por culo Meta jefe Vamos a tirar un Perriblock a la cabeza ¿Qué te parece la idea? Efecto quemadura Perriblock a la cabeza Perriblock a la cabeza Me importa una mierda Perriblock a la cabeza Que tienes dolor de cabeza Perriblock a la cabeza Que te duele el estómago Perriblock a la cabeza Que tienes estreñimiento Perriblock a la cabeza Me está usted vacilando Porque ahora le he hecho menos Puto amo Perriblock ¿Pero qué ha ocurrido? ¿Qué pasa? ¿Por qué? Pero 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 ¿Por qué solo le ha pegado un golpe? ¿Pero por qué solo le ha pegado un golpe? Y le ha quitado tan poco Metiéndole un crítico ¿Qué ha ocurrido? Vale Voy a probar flor de fuego De hecho Para ver cuánto quita Porque No sé Ya por curiosidad A ver Son cuatro Así que seguramente No le quiten demasiado A ver A ver qué tal No es suficiente Ok Perdón Vas Que tomelo Ahí estamos Puto amo Perriblock Justo cuando tú dices Puto amo Perriblock Va Perriblock Y hace una puta mierda El ataque Lo has gafado Tío Lo ha gafado Con esto debería ser suficiente ¿No? ¡Viva el Bet! ¿Qué? ¿Por qué? ¡Hola Senordín! Bueno Pues ya estaríais muertos ¿No? ¿Vosotros? Doscientos y pico Le quito el Betis Me encanta el puto Guillermo Tío Ocho ¿Qué es ese contador? Que hay un ocho ahí ¿Lo veis? ¿Eso qué es? ¿Os dais cuenta Que tiene algo en la cabeza? Que es como Como un cristal Que se lo acabo de dar ¿Eso por qué es? ¿Qué es eso? ¿Lo veis no? ¿O soy solo yo? El que lo está viendo Bueno Ahora mismo no Porque está Pero ¿Lo veis? Que tiene algo en la cabeza Que se lo he dado yo después Curioso ¡Ajá! Es eso ¡Doscientos cuárdons! Me uso ese Adiós Perryblog Hola No sé cómo os llamáis ¿Sabes apuntar? ¿Qué ha ocurrido? No sé qué ha pasado No sé No Me he perdido un poco Vale a ver Necesito una Caramelo estrella ¿No? Me da igual Me da igual lo que digáis No es necesario que lo uses Llevas muy poco usado Me da igual ¡No por culo! Ha ganado 3-4 El Barça En Barcelona Muy bien Bien por ellos Me alegro Supongo Entonces mi padre Estará contento Vamos para allá Vaya por Dios ¡Ah! No le he quitado tanto Aun habiendo lo hecho mal Le he quitado bastante Esta es muy fácil De esquivar Venga Otra vez Hay muy poco Margen de tiempo Para hacer esto 132 Estoy haciendo cada vez peor No sé si ha habido cuenta ¿Qué haces? Ahí está A ver Parece que Parece usted Yo usando Quick saves No No los estoy usando Los estoy marcando Por si acaso Tienes que pasar Por encima de las varitas ¡Ah! Las varitas Las varitas Las varitas Ok Pues vamos a ver Ah vaya Justo me falta Vale pues carga bobón Carga Carga bobón A ver si acierto más de uno ¿Te imaginas? Bueno Algo 120 No está mal No me engañarás Ya mi potente Puño Venga vamos Acabo de tomarme uno Que me daba Como 70 O 80 O algo así O sea Una barbaridad Me ha pegado el resfriado Vale muy bien ¡Ah! Me ha dado la vuelta Vale bueno No pasa nada No ocurre nada Estamos bien ¡Ajá! 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 La idea es Pegar muy rápido Y ya estaría Vale a ver Las pantallas Están al revés En la En la izquierda ¿Cómo? Sí No, no, no Ya sé que están al revés Es que la voy cambiando Yo según sea Le doy aquí a un clic Y la voy cambiando Para que la principal Sea Sea siempre En la que está pasando algo Tipo Si alguien habla En la pantalla de abajo La cambio en la de abajo Y así eso No pasa nada No pasa nada Eso no importa Es simplemente Para que se vean las dos También ¿Sabes? Es una gilipollaz Venga Perriblock Es el momento Venga Perriblock Venga Perriblock A por él Perriblock 2 de 48 Vaya puta mierda Perriblock Que me cuestas 20 de ese Me da igual Me da importo La mierda Que Perriblock Eres muy caro Hijo puta Ahí estamos Venga Ah, es verdad Varitas Uf 204 Vale Ok Vale Muy bien Fantástico Me gusta el plan Es un buen plan Hostia Que tengo el resfriado Todavía Vale Podéis parar No quiero A ver un momento Aparecía el nota En la de abajo Tirándole bolas Ah, ya Sí No pasa nada Es una gilipollaz De eso Venga Otra vez La cuadrilla Acá Me es que quita un huevo Y el Perriblock Es un mierda Perriblock Es un matado Perriblock Hermano Hermano Vale Vale Nada Cuando te apetezca Si oye Si no te apetece Furia Tengo que pegarle Es que si no le pego La furia se me va A ver Que top 41 No Nos curamos Nos curamos Nos curamos Y aquí no ha pasado nada ¿Vale? Nos curamos Nos curamos Se ha cabreado Se ha cabreado Nada, eh Cuando a ti te apetezca Tío Me voy a cagar En tu putísima madre Que lo sepas, eh Ale Ale ¿Y qué vamos a hacer ahora? Cuadrilla cameco otra vez Iba a cambiar Pero he pensado que mejor no No he pensado que pa' qué Vaya por Dios Ah Bueno, da igual Me vale 300 ¡Tus 300! Esta día La furia es fantástica Otra vez Cuadrilla cameco Esta mierda aquí Quita un huevo Imagina si lo hicieras bien ¿Te imaginas? Le destruyo O sea El pobrecillo No le van a reconocer en casa 372 con furia Y te vas a tomar por culo 8200 8200 Pero me estás contando Os habéis pasado un poco, ¿no? ¿Qué tal? Es que Ok Es su puta madre Os habéis pasado un pelín, ¿no? Es que me Me está Bueno Ok Yo qué sé A mí me vale ¿Qué tal? Yo me aumento el cuerno Siempre que a mí me apetezca Aumentarme el cuerno Yo me aumento el cuerno Ya está Aumenta el cuadro el cuerno Cuerno va bien Cuerno va guay Cuerno va perfecto Ataque Vaya por Dios Tú vencido Pero amo Grákovich Destruir tú No salir con la tuya Amo Grákovich Arregla cara Has comprobado ya lo fuerte que soy Oh no Lo ha conseguido, ¿no? Ha conseguido despertar la estrella oscura Ya está aquí Por fin se ha despertado después de tanto tiempo Poder de la estrella oscura Ve a ir a mí Bueno, pues fin del juego Me he perdido Hemos perdido Ya, sí, sí Hemos perdido Ya está Bueno, pues qué hacemos Vamos a jugar a los tacos No, hermano, pero que Ahora volverá a instaurar una monarquía Como lo hacía Peach Ya lo siento Siento rebosar el poder oscuro Dentro de mi interior Gracias a este poder oscuro El mundo Todo el mundo Será mío Todo el mundo Y un jamón con chorreras Todo este mundo me pertenece a mí Ya no queda ningún estorbo El poder de la estrella oscura será mío Todo el universo caerá a mis pies Eh... Hola ¿Qué sucede? Gracias por el follow Corajex ¿Qué está ocurriendo? ¡No! ¡No te lo traves! ¿Pero por qué te lo hagas tú? Bowser, hija puta ¿Qué haces? ¡No! ¡No te lo traves! ¡Que vas a morir! ¡No podrás aceptar el poder de la estrella! ¡No, venga! ¡Por Dios mío! ¿Qué te pasa? Creo que te has tragado algo, pero... La... La estrella La estrella oscura Se me ha metido dentro ¿En serio? ¡El pecho me arde! ¡No! ¡Se está tragando el fresquito! ¡Se está tragando el fresquito! ¡Ay! ¡Qué alivio! ¿Pero qué ha pasado? ¿La estrella oscura se ha colado en mi interior? ¡Oh! Me vuelve a arder el pecho ¡Oh! Debemos aprovechar para hacernos con la estrella oscura Si permanece demasiado tiempo dentro de Bowser No puedo ni siquiera imaginar lo que podría llegar a pasar ¡Venga! ¡Vamos allá! ¡Ok! ¿Pero sabéis cuándo vamos a ir para allá? En el siguiente capítulo ¿Cuánto llevamos, hermano? Mucho tiempo Dos horas y veintiséis Me da tiempo a una más Me da tiempo a una Más de media hora ¡Venga! Espero que os haya gustado Porque vamos a ir por aquí ¡Ale! ¡Chao!